Gracias Marcos, felizmente que tenemos deportes en RPP para poder sobrellevar mejor las cosas duras de la vida y entre las cosas duras de la vida, sin duda, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Hemos invitado para poder hablar sobre eso muy en concreto al viceministro de Orden Interno, señor Rubén Vargas. Y se lo hemos invitado porque el día de ayer se ha llevado a cabo en Sarumilla, Tumbes, Chiclado y Lima un operativo que realmente merece su nombre de mega operativo, 500 efectivos policiales, 33 fiscales para detener a un total de 22 miembros de una banda responsable de 60% de las extorsiones del sicariato en el extremo norte de nuestra costa, lo que incluye 22 asesinatos. Díganos por favor, ¿cómo ha sido posible un tal despliegue sin que se pegue un solo balazo para detener a 22 avesados criminales? Sí, gracias por la invitación. Sí, en efecto, fue un mega operativo muy importante, el más grande que se realizó en la región Tumbes que involucró a 560 policías que hemos llevado de distintas regiones del norte del país y a 36 fiscales. Esto es el resultado de 5 meses de trabajo muy intenso, muy profesional de parte de equipos especiales de la inteligencia del Ministerio del Interior y de parte del trabajo de investigación, del pesquisa que trabajó de la mano con el Ministerio Público de los equipos especiales contra el crimen organizado. Es un trabajo que se lo debíamos a Tumbes. Tumbes, como sabemos, es una de las regiones más violentas del país. Es una de las regiones donde se dejó crecer al crimen organizado de tal forma que tenemos a provincias enteras como Zarubía prácticamente secuestradas por la extorsión. Este golpe es muy importante porque nos hemos concentrado en armar la estructura, en desentrañar, en descubrir la estructura criminal de esta organización cooperaba hace varios años ya, en Zarubía especialmente, pero en toda la región, y que involucraban asesinatos, el sicariaje y especialmente la extorsión, no solamente de empresas, sino de mototaxistas, de personas naturales, y se involucraban en cuanto tipo penal podían cometerlo. Entonces, esto fue un golpe muy importante contra el crimen organizado. No estamos hablando de una redada, de una operación de bloqueo y saturación y capturados a requisitoriados, no. Fue un trabajo muy paciente e inteligencia, muy profesional, que hizo la policía que permitió esta importante captura. El día de ayer, precisamente, hemos estado con el ministro presentando a esta organización y los alcaldes de la zona, el alcalde de Sarumilla, el alcalde de Tumbes, se mostraban absolutamente alegres porque sentían que Tumbes, Sarumilla, iba a estar, iba a amanecer mucho más tranquila, mucho más pacificada. Todavía hay mucho por hacer, porque, insisto, en esta provincia del norte del país, del extremo norte, se dejó crecer mucho, se fue muy complaciente frente a estas organizaciones criminales. Hay todavía dos o tres organizaciones, pero estamos trabajando para completar esa desarticulación completa de estas estructuras. Ahora, la mala noticia, en el marco de esta buena noticia, que es el éxito de este mega operativo, más de 500 policías movilizados, sin que nadie haya revelado el secreto de lo que se preparaba, es muy difícil de lograr felicitaciones. Exactamente. Benjamín Franklin dijo que los secretos se guardan solamente si están en posesión de tres personas, de los cuales dos estén muertos. Pero ustedes han metido a 500 personas en el secreto y las cosas parece que han sorprendido estos delincuentes. La mala noticia es que, entre los capturados, hay cinco policías y, aparentemente, esta banda criminal tenía también como cómplices funcionarios públicos. A ver, es cierto, es muy triste señalar que hay policías involucrados en organizaciones criminales. Sin embargo, eso es una muestra clara de que la policía quiere cambiar. A diferencia de otras instituciones públicas, en la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior, no vamos a poner a estos malos elementos o a este problema de la corrupción debajo de la alfombra. Nosotros los vamos a exponer, los vamos a capturar, los vamos a entregar ante el juez para que se le sancione. Esa es la gran diferencia. Y la Policía Nacional ha asumido ese compromiso. El comando policial está absolutamente comprometido con sacar a esos malos elementos que cruzaron la línea y que cuando cruzaron, como siempre lo señala el Ministro del Interior, ya no son policías, ya son delincuentes. Son cinco o 22, casi 25%. Son cinco malos elementos que cruzaron esa línea y que, la verdad, a nosotros nos da mucho gusto que los hayamos descubierto y los hayamos capturado y lo pongamos frente a un juez para que se le sancione severamente. Eso mismo, si me permite terminar la idea, eso mismo nos gustaría ver en otras instituciones, especialmente en los operadores de la Administración de Justicia. Porque cuando vemos a una región del país tan castigada por el clima organizado, es porque sus instituciones fallaron. Y definitivamente hay corrupción en el Ministerio Público, hay corrupción en el Poder Judicial, hay corrupción en otras instituciones que debieron haber trabajado para que esto se evite, pero no lo han hecho. Nosotros estamos trabajando... Esperamos, si te diga, en pasado, porque ya hemos visto un megaoperativo similar que hubo en Norte de Lima, que terminó con una decisión judicial de liberar a los famosos monos de Quepepampa, ¿no? Es cierto, es cierto. Este mal juez, como dijo el doctor Jorge Chávez Cotrina, emitió una resolución aberrante que permitió la liberación de 28 delincuentes. Pero felizmente que los estamos capturando. Uno a uno vamos capturándolos. Entonces, ahora quedan ya pocos que fueron incluidos en el sistema de recompensas. Creo que con esa elección, lo que ha pasado en el Norte Chico, no creo que haya un juez más que se atreva a liberar alegremente a organizaciones como esta que hemos capturado. ¿Quiere una pregunta? Perdón, Patricia. Sí, quería hacerle yo dos preguntas. Hay una... En los operativos planificados como este, que por supuesto merecen toda nuestra felicitación, las cosas le salen bien. Pero cuando hay que atender emergencias o cosas inmediatas, se enfrentan a dos cosas. O a una falta de operatividad y de profesionalismo de la policía. No sé si son faltas de recursos o falta de capacitación. Creo que lo de independencia, si bien la policía actuó, faltó efectividad. No digo que para evitar totalmente lo que hubiera pasado, pero sí para que se notara la presencia de la policía que brilló un poco por su ausencia durante los terribles acontecimientos del viernes. Y, por ejemplo, también mayor coordinación con el Poder Judicial. El otro día nos llegó una información que habían detenido en Puno a una señora que trasladaba, no sé si dos mil municiones en sacos de papas y de hoca y de no sé qué. Y el fiscal la deja libre o no pide para ella una prisión preventiva ni nada en particular porque la señora no estaba abrazada en las municiones, más o menos. Era como que... Sí. Iba en su equipaje, pero no lo tenía ella en la mano. Yo decía, después de una matanza como la que hemos tenido el fin de semana, cualquiera que maneje municiones o armas de manera ilegal debiera ser reprimido rápidamente. Sí, Patricia, entiendo tu indignación y también la indignación del público, del radio oyente, que frente a estas noticias dice qué pasa con la policía. Que no llega, ¿no? ¿Por qué se liberó a esta persona que tenía una relación, un vínculo claro con la posesión de estas municiones? Sin embargo, yo lo que quiero señalar es de que nuestro sistema penal, nuestro sistema de administración de justicia define o determina que la responsabilidad y la competencia para la liberación de una persona es básicamente Ministerio Público Poder Judicial. La policía allí interviene básicamente como auxiliares de una investigación o en la definición de la situación jurídica o penal de una persona procesada o investigada. Y respecto al tema de la independencia, Patricia, nosotros tenemos una lectura un poquito diferente. A ver, cuando se produjo el primer incidente entre esta persona que asesinó a Man Salva, a muchas personas en independencia, cuando se produjo el primer incidente con el funcionario de la Municipalidad de Los Olivos, la policía reaccionó rápido, fue a buscarlo a su domicilio, fue a atender a los primeros heridos, los condujo al hospital, verificó cómo estaban atendidos, etcétera, etcétera. Y claro, hay un espacio en el que este personaje se traslada desde Los Olivos a la independencia y ocasionó toda la tragedia que hemos visto. Pero aún así, en independencia también, gracias a un policía, es que se evitó una tragedia mayor. Pero reconocerá el viceministro, ya lo he comentado también con el otro viceministro, el señor Ricardo Valdés, efectivamente, que no deja esta sensación de inseguridad de la que somos víctimas todos, que no tiene que ver con la criminalidad, sino con inseguros nos sentimos, se acrecienta cuando lo que vemos en imágenes es a un montón de gente enloquecida, a unos gerentes de seguridad del centro comercial que no saben qué hacer y vamos, el policía que merece todo nuestro respeto y admiración estaba de franco, no formaba parte de un operativo que se había desplegado, estaba pasando por ahí. No, estoy completamente de acuerdo de que la percepción de inseguridad es la conclusión, la alimentación final de un conjunto de factores, de un conjunto de cosas que tienen que ver también con la victimización, pero también con esa idea, con esas cosas que se perciben como caóticas, como anárquicas. estamos completamente de acuerdo, sin embargo, también hay que señalar de que a veces esta guerra psicológica que a veces se utiliza por las redes sociales, amenazando poner bombas, amenazando repetir situaciones como la independencia, también tiene que ver con esa percepción de inseguridad y definitivamente lo que estamos viendo, lo que estamos sospechando nosotros es de que hay personas interesadas en generar esa sensación sensación de inseguridad utilizando las redes. Inevitable, pues en el mundo contemporáneo, lo importante es que cada uno haga bien su trabajo. Muchas gracias, señor viceministro, por su presencia acá y felicitaciones por el éxito del mega operativo en Sarumilla, Chiclayo, Tumbes y Lima. Buenos días. Gracias, solamente un segundo para decirle de que lo que hemos hecho en Sarumilla vamos a hacerlo en toda la franja costera. Estamos en un intenso trabajo con una estrategia muy bien definida y con una policía muy comprometida. Muchas gracias, señor viceministro. Son las 9.48, hacemos una pausa y retomamos la secuencia final de ampliación de noticias. ¡Gracias!